Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y en este video voy a estar hablando de un verdadero drama que se está viviendo en el país y es el fin de la clase media. Históricamente, o por lo menos en las últimas décadas, siempre se habló de que Argentina era un país de clase media. Incluso se decía que era el país de clase media, por lo menos de Latinoamérica. De a poco muchos otros países fueron aumentando obviamente su clase media, viviendo mejor y Argentina, en vez de seguir avanzando en el tiempo, fue retrocediendo. Y Argentina se ha quedado totalmente rezagado atrás. Y como vamos a ver hoy en día, se ha transformado en un país en el cual hay menos clase media que pobres. Todo lo opuesto se ha dado vuelta a la ecuación. Es una verdadera locura. Y además, vamos a estar viendo todos estos datos, datos oficiales del gobierno, del INDEC y algunas noticias que realmente son de terror, espeluznantes, pero son necesarias que las sepamos para que entendamos la situación que estamos viviendo, para que esto se sepa, se sepa en todos lados, todos nos demos cuenta, abramos los ojos y de una vez le pongamos un corte a esto. Porque si no, se va a acabar también la clase media alta, se van a acabar las clases altas y va a ser un país de pobres. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video y también es la forma que tienen de apoyar al canal para que pueda seguir haciendo este tipo de contenido. Y acá abajo les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, que estoy haciendo videos nuevos todos los días. Bueno, vamos a ver la primera noticia. Como podemos ver acá dice, clase media, la odisea de los que caen en la pirámide y se aferran a una esperanza, es que es realmente una situación para llorar, es triste. De hecho, esta nota, que es un estudio muy acabado que se ha hecho por la Universidad Torcuato de Itela referente a esta situación de la clase media, empieza con una frase, ejemplifica muy bien esta situación. Dice que se podría considerar a la Argentina como un remake de la película Lo que el viento se llevó. Porque realmente la historia se ha ido llevando, ha ido erosionando la clase media que cada vez es más pequeña, cada vez es menos. Y vamos directamente a lo concreto antes de seguir analizando esto. Vamos a ver la pirámide social para que entendamos de qué estoy hablando, para que se den cuenta. Esto es terrible. Pirámide social de los argentinos dice, los distintos estratos en función del ingreso per cápita familiar al segundo trimestre del 2021. Acá podemos ver que la clase alta es del 7%. Y además esta clase alta, ya sabemos, lo he dicho en un montón de videos. Esta imagen que se tiene de que son empresarios, y sí, obviamente hay un gran porcentaje de empresarios. Pero la clase política, los dirigentes políticos, están todos metidos acá. Los mismos que después hablan del pueblo, el pueblo, el pueblo, los pobres, son los que están acá en la clase más alta. Después tenemos una clase media alta de un 15% y una clase media baja de un 18%. Si hablamos de los que entre comillas, porque esto además está súper distorsionado, porque es en base a los datos del INDEC que consideran la canasta básica y la canasta básica total, es decir, lo que uno necesita para comer, y además lo que uno necesita para comer más cierta cantidad de productos, como podría ser vestimenta, un alquiler. Y todos esos números que el INDEC ha utilizado, están por ejemplo basados en comidas que realmente alguien que tiene muy pocos recursos va a comprarlas, o sea, las peores marcas, lo peor de lo peor. Y aún así son números que parecieran ser inalcanzables para un gran porcentaje de la sociedad. Pero repito, si hablamos de la gente que vive entre comillas por esto mismo que decía antes, bien, porque en realidad hasta estos la pasan muchas veces mal, y no es broma, hasta la clase alta en Argentina, si lo comparamos con otro país, sería lo que gana un lavacopas. Un clase alta en Argentina, en Europa, es un lavacopas, es un sueldo mínimo. Pero bueno, sumando estos dos porcentajes, nos daría que tenemos un 22%. Entre clase alta y clase media alta tenemos un 22%, que podríamos decir, repito, entre muchas comillas que son los que relativamente viven bien. Por mucho que clase alta suene a que despilfarran, no, viven bien, punto. Y dependiendo de cuántos hijos tengan, cómo esté conformada la familia, si tienen deudas, es súper complejo esto. Si hablamos de la clase media, como decía antes, hay países de nuestra región, países como Chile, como capaz Panamá, Brasil, tienen más de 60, 70, 80, capaz, el grueso de la población es clase media. Pero en Argentina, si hablamos de clase media alta más clase media baja, nos da solamente un 33%, se ha erosionado absolutamente. ¿Cómo puede ser que el país, que en antaño se le decía el país de la clase media, hoy tenga nada más un 33%? Es miserable. No puede funcionar un país así. Sabemos además que la clase media es la más pujante en todos los países, es la que saca adelante a los países, porque al tener, aunque sea unos recursos más que una clase baja, tiene más posibilidades, por lo menos, de alimentarse, de poder acceder a un trabajo, de poder llegar a lo mínimo para estudiar. Y también, muchas veces, al no tener el acceso que tienen las clases más altas, tiene esta también necesidad, urgencia, de querer crecer, de querer progresar. Por eso es una clase muy importante y muy pujante en todos los países. Pero acá solamente representa el 33%. Pero miren qué pasa si vamos más abajo. La clase baja superior, de hecho, ya supera a cualquiera de las otras clases. Estamos hablando de un 20%. Y si sumamos además la clase baja, que acá ya estamos hablando de indigencia. O sea, sueldo mínimo que además es vergonzoso. Tenemos en total un 60%. Esto es tremendo. Esto es tremendo. O sea, 40 más 20 es 60. 60% de clase baja para abajo. Hay más gente en la clase baja que en la clase media. Y ni hablar de la clase alta, que es un porcentaje ínfimo. Díganme cómo puede ser que un país funcione de esta manera. No hay chances hasta que esto se revierta, pero de una manera impresionante, de que el país empiece a funcionar. De hecho, justamente en las últimas semanas, hasta el gobierno, ha tomado la decisión de empezar a cambiar los planes por trabajo. Que si bien suena a una buena medida, me parece obviamente correcto. No sabemos cómo se va a implementar porque esto, repito, viendo estos números, explíquenme ustedes, déjenme en los comentarios cómo se puede hacer. Cómo podemos hacer que un 60% de la población que hoy en día es, repito, de clase baja para abajo, que obviamente no debe tener la capacitación, capaz no tienen la secundaria, capaz no saben leer, capaz están con una necesidad imperiosa de hacer cualquier cosa con tal de comer. Cómo vamos a pretender meter a esta gente en un Globant, en un Mercado Libre, en un Despegar, en una empresa que hoy son las que están sacando adelante al país. Esto va a llevar años. Es una capacitación, es un proceso, es darle a esta gente también las necesidades iniciales, básicas, con el trabajo, obviamente, que se lo ganen. Mientras, el tiempo corre porque tenemos que seguir compitiendo contra otros países. Otros países que compiten con los mismos productos y los mismos servicios. O sea, esto realmente no se le ve un buen panorama. Y uno de los grandes causantes de esto, es obviamente la política monetaria del gobierno, porque la inflación es la que va erosionando cada vez más rápido el sueldo de la gente. Más allá, además de todos los otros grandes problemas que venimos viendo video tras video, creo que este es uno de los más importantes. Porque hay mucha gente, que además, si nos centramos en el tema de la clase media, que es algo hasta que, si ustedes son de Argentina, lo habrán hablado con amigos o les habrá pasado a ustedes mismos. Si calculan su sueldo de hace 5, 6, 7 años, lo dolarizan al tipo de cambio de esa fecha, y lo comparan con su sueldo actual, por más que hoy estén en un puesto mejor, y seguramente han tenido varios aumentos, es altamente probable que estén en dólares ganando menos hoy. Porque la inflación les ha ido comiendo el salario. Eso es una locura. Eso no pasa en otros países. Se van al lado, se van a Chile, se van a Uruguay, se van a Bolivia, se van a Perú, a Ecuador, a Brasil. No pasa. No pasa de esa manera. Y algo también que era con lo que empezaba esta nota, que es alarmante, es que está muy cerca también esa clase media de bajar un escalón. De hecho, en esta nota hablan de que están a un soplido de pasar al siguiente estrato. Imaginemos que la clase media, por lo menos la baja, está pasándola realmente mal. No es una clase acomodada, una clase que puede decir, bueno, estoy tranquilo. Repito, ni siquiera es la clase alta. O sea, hay que tener ojo con esto. Son datos que el INDEC, no es que los distorsione, pero son reales. Solo que los agarran con lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. Y entonces hay un riesgo latente de que esto, en cualquier momento, si llega a haber, por ejemplo, una devaluación, ese porcentaje que está a un soplido de bajar, baje aceleradamente. Y capaz nos terminemos quedando con, no sé, un 70, un 80% de la población sumida a la pobreza. Miren esta noticia que también lo explica en números de una muy buena forma. En una década, en una década, más de 6 millones de integrantes de la clase media cayeron en la pobreza. En solo 10 años, 6 millones de personas, ¿saben lo que es eso? Puede ser hasta un país, un país pequeño, entero, cayó en la pobreza, es una locura. Y escuchen finalmente lo que dice en esta nota de cómo define a la clase media, a las dos versiones, la que, llamemos, está un poquito mejor y la que está bastante peor. Dice que en un lado está el sector de la clase media que se empobrece pero sobrevive, el que llega a fin de mes como puede, que no puede mantener la medicina prepaga, deben cambiar a sus hijos a la escuela pública, tienen que suspender su mudanza o su inversión, ya no tienen capacidad de ahorro. Muy distinto a una clase media de un país del primer mundo, que es otra situación totalmente distinta. Miren lo que es una clase media en Estados Unidos, es otro el nivel, estamos hablando de dos mundos distintos. Y esa es la mejor, veamos cómo definen a la peor. En este caso dice que es un segmento que ha quedado marginado y son los que están cayendo en la pobreza, por pérdida de los ingresos, por culpa de la inflación alta y que los salarios cada vez le alcanza menos. Y este deterioro se está anotando cada vez más en las familias. Es tremendo. Esto es algo que uno cada vez lo escucha más de alguien que le pasó, de alguien que lo ve. Incluso por eso vemos tantas familias que deciden hasta irse del país. Éxodo. Porque si tienen una posibilidad van a tratar de aprovecharla. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes qué es lo que creen de esta situación de la clase media argentina. Incluso si ustedes están pasando por una situación similar, si consideran que están dentro de este estrato, sería interesante ver su opinión, qué es lo que creen. Y los que están en otro país también sería muy interesante que lo comparen, si ustedes consideran que son de la clase media, para también entender qué es lo que sucede y cómo se vive este tipo de situaciones en otros lugares para poder contrastarlo. Y todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Así que reciben notificaciones cada vez que suben un nuevo video y es la forma que tienen de ayudar al canal. Acá abajo les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y esto me tengo un montón. Hasta la próxima. Chao.